Hoy es el día del idioma, hoy seguramente a su hijo, a su hija en el colegio le tocó guisar bandera diciendo un poema, diciendo un párrafo de un libro, qué sé yo. Lo que más me interesa a mí es que un día como hoy se le hace muchísima fuerza al tema de la lectura, nuestros niños tienen que leer cada vez más, tenemos demasiadas pantallas, no estoy diciendo que sean malas, pero que también tenemos que equilibrarlas un poquito con este tema. Y me encanta porque nuestro siguiente invitado me va a sacar a mí de muchas dudas, aunque yo le dije, me vas a sacar de dudas y de una me puso palo y me dijo, no, no, venga, venga, tampoco me las sé todas, porque es que esa es una concepción que tenemos, no, esta es profe, se la sabe todas, no, no, tampoco, tampoco así. Oiga, me explíqueme esto, usted llama Dani Jean Paul Mejía, tres nombres o Jean Paul es uno solo. No, nada, tengo tres nombres, esto es, no sé, mérito de mi vieja y mi viejo que era una pelea. Yo creo que es que pongámoslo Dani, no, pongámoslo Jean Paul, no, Dani Jean Paul, entonces pongámoslo los tres. Así fue, así fue, tal cual, tal cual, decidiendo igual, me van a poner Daniel Alonso, ¿cierto? Sí, pero te salvaste el Alonso. Claro, me salvé, porque es que además, mira que hay una cacofonía, ¿cierto? Hay un mal sonido, Daniela. Ah, ok, ok. ¿Cierto? Entonces, lo que hicieron mis viejos, ¿cierto? Fue como, no, mi vieja quería ponerme Dani, Daniela Alonso, ella decidió el Dani y Jean Paul fue mi papá que tomó esa decisión. Yo te voy a contar dos historias aquí rápidamente, porque vos sabes que aquí en este programa lo que hacemos es contar historias. Va, menos mal. A mí, mi mamá, yo me llamo Carlos Alejandro y ella me colocó las letras Carlos Alejandro y se cayó el Alejandro, entonces quedó Carlos A y fui Carlosa, como todo así era, todo así era. Y tuve novia francesa, se llamaba Daniela, pero se escribía Danielle, y yo en el metro decía, no, yo hermano me doy unos picos con Daniela y todo el mundo me miraba como, uy, pero bueno, esas son las cosas. Ya estábamos en el tiempo adecuado. Empecemos con lo de cacofonía, cacofonía es que suena en dos palabras igual, o sea, Daniela Alonso suena a Daniela. Sí. La idea es, la cacofonía viene del caco y fonos, ¿cierto? Caco significa mal, fonos, sonido. Por eso los caquitos eran los ladrones. Los ladrones, los malos, ¿cierto? Entonces cacofonía es precisamente aquello que suena mal. Si vos pones Carlos Alberto, ¿cierto? Carlos Alejandro, Carlosa, o Daniel Alonso, Daniela. Entonces hay una unión allí de la lengua y hace que vos tengas, que suene mal. O sea, por ejemplo, si yo empiezo a decir con emoción lo que dice una canción con mucha tradición, o sea, eso se puede considerar, está siendo cacofónico. Así, así, tal cual. Oígame, qué interesante para los que están, por ejemplo, en embarazo y dicen, yo que no sé qué nombre ponerle, evitar que no sean cacofónicos. Cacofónicos. Que no sean cacofónicos. Mira, por ejemplo, lo de los apellidos, que también tiene que funcionar, ¿cierto? Que vos no tengas un apellido que tenga la misma sílaba que termina, ¿cierto? Entonces usted tiene que conseguir una pareja que le funcione con el lopera, ¿cierto? Sí, sí, sí. Si vos tenés un lopera, no sé, un raizal, un ropera rara, ¿cierto? Lopera raizal, sí, claro. Te va a dar mal. O el Mónica Galindo. Por ejemplo. Bueno, que mejor hablamos después de eso. Usted es licenciado en lenguas modernas. Por favor, me explica, porque yo soy licenciado en español, inglés. Vale. Por favor, me explica usted qué es lenguas modernas. ¿Cómo así? Bueno. ¿Son las que no son antiguas o qué? Sí, más o menos, más o menos. Mira, en los 90, yo soy de los 90, los programas tenían o lenguas extranjeras o lenguas modernas, ¿cierto? E incluía, digamos que nosotros tenemos la capacidad de la enseñanza de las lenguas, aquellas que aprendamos, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de hablar el italiano, un poco de francés, un poco de portugués, y allí, ¿cierto? Si tuviera que profundizar en términos de la enseñanza, podría hacerlo con cualquiera de ellas. ¡Qué bien! Para que le expliquemos a las personas, todos los idiomas tienen unas raíces. Se supone que hay una que se llama la lengua romances, que son donde está el español, el francés, el portugués, el... El romero. Por eso es que hay unas palabras similares entre todos los mismos idiomas, entre esos mismos, digámoslo así. Sí, sí, claro. Bueno, digamos que son diferentes familias de lenguas, y esas diferentes familias de las lenguas tienen una aglomeración de ellas. Entonces, por ejemplo, en las lenguas romances tenemos estas que has mencionado. El latín, que son. El latín, que es la base de ellas. Digamos que con el imperio romano, ¿cierto? Hay un, digamos, un esparcimiento de la lengua latina, y a partir de los diferentes contextos y de los diferentes lugares, pues, entonces empieza a permear también eso que es el contexto, la sociedad, las diferentes formas, las creencias, y van haciendo las diferencias. Entonces, por ejemplo, el galo o el latín galo, que posteriormente se convierte en el francés. El de Hispania, que posteriormente se vuelve España, ¿cierto? Y cada uno de estos dialectos que van partiendo desde el latín se van convirtiendo en lenguas que hoy son modernas, ¿cierto? Y que son las que nosotros tenemos hoy. Profe, ¿qué hay de cierto? Lo decía yo al principio del programa. Usted puede decirme, Alejo, estás equivocado. Lo que dijiste hace una hora es totalmente falso. Yo te apoyo. Yo había escuchado que el español es, sin lugar a dudas, uno de los idiomas más complejos y complicados de aprender en el mundo. Es decir, que para personas, obviamente no nosotros, que para un asiático, para un alemán, el español se choca porque tiene mucha regla gramatical. ¿Es eso cierto o no? Va, vamos a hablar de esto. Digamos que las lenguas más complicadas siempre serán las de oriente, ¿cierto? De verdad, o sea, sigue siendo el chino, el japonés, el coreano, todas estas, sobre todo porque son lenguas que tienen palabras aglutinantes, ¿cierto? ¿Qué quiere decir una palabra aglutinante? Que no son la palabra, por tanto, el significado de ellas, sino que contiene un concepto en sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, voy a poner una palabra, como, no sé. ¿Familia? Sí, no solamente es familia, sino todo. No es la F-A-M-I, no. Sino todo lo que se conciba dentro de ella, el hogar, la familia, la calidez. Entonces, es ahí, por ejemplo, para hablar o para tener, digamos, un básico de chino o de mandarín, perdón, porque no es chino mandarín, sino mandarín, tendrías que conocer como mínimo 11.000 caracteres. No, 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 pero entonces, o sea, que si yo conozco... Para el básico. Si por esos días yo conozco a una persona que me dice, no, es que yo hablo chino mandarín, no, hay que prender una vela a esa persona. Más o menos, más o menos. No, yo lo decía porque, por ejemplo, cuando yo enseño inglés, la gente me dice, no, pero es que el inglés es muy difícil. Entonces, yo les decía, pero es que, a ver, por ejemplo, el verbo correr, que es run en inglés. Sí. Entonces, yo corro, I run. Tú corres, you run. Ellos corren, they run. Nosotros corremos, they run, we run. Escasamente se le agrega una S en las terceras personas, pero es que el español es, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos. Como quien dice, gracias a Dios nacimos aquí. Más o menos. Porque es bien complicado la cantidad de reglas gramaticales. Allí, ahí confluye una cosa, Alejo, y es que para nosotros, obviamente, como es el contexto, nosotros tenemos entonces la posibilidad de hablarlo. Para los extranjeros se complica, sobre todo, dependiendo de los lugares de donde vengan, ¿cierto? Y otra cosa, que esta sí, yo creo que vos como profe de inglés también la sabes, es que nosotros como hispanohablantes queremos hablar un inglés perfecto, ¿cierto? Y en ningún momento se trata de la perfección, se trata de poder comunicar las ideas que tenés presentes y poder hacerlo mediante una alternativa. Y lo ve uno en los norteamericanos que vienen aquí y hablan un poquito de español. En todos, los asiáticos. Aleja que va de viaje en estos días, usted ya puede ir allá tranquilamente, ya va a gloriar el idioma. Claro. Dani, te tengo una pregunta. Cada año la RAE incluye nuevas palabras en el diccionario. El año pasado, por ejemplo, incluyeron la palabra machirulo, que significa persona machista, hombre, mujer, machista. Es un despectivo. ¿Cómo se logra esto? Una palabra que incluimos en nuestros términos coloquiales, la decimos tanto que la RAE dice, la voy a incluir en el diccionario, ¿cómo funciona esto? O se cambia el contexto. Es un laboratorio, es un laboratorio, mira que lo que hace la RAE es que lo primero que hace es poner la palabra que se va a asumir posteriormente en el idioma, lo pone en un laboratorio. ¿Cómo funciona? Si permanece en el tiempo, si efectivamente lo usan en diferentes lugares o es solo un regionalismo. Entonces, a partir de hacer como ese tipo de exámenes de la palabra, luego dicen como listo, vamos a meter esa palabra en ese diccionario, en ese gran diccionario. Nosotros, y esto se los digo siempre a mis alumnos, ¿cuántas palabras tiene el español? No, no, no. Una buena idea. Sí, listo, vale. El español tiene legalmente 95 mil palabras. De las cuales usamos 500. Claro, va, a eso va. Nosotros como profesionales tendríamos que tener un acervo lingüístico más o menos de unas 9 mil 500, ¿cierto? O sea, un 10 por ciento. Exacto. Pero ya cuando vos estás llevando como más el español más allá, vos haces una maestría, una especialización, un doctorado, se supone que tu acervo lingüístico tiene que aumentar, ¿cierto? Entonces, más o menos una persona que lleve en lo académico suficientes años podría tener al menos el 20 o el 30 por ciento de la lengua. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces otras lecturas? Leer, por ejemplo, el Quijote, que nosotros, a nosotros siempre nos dijeron, hay que leerlo, pero ¿por qué? ¿cierto? Sí, porque habla de otra o tiene un español muy diferente al que hablamos. No solamente eso, sino que tiene todas las formas del español. Si quieres aprender, tienes que leerlo. Y cuando hablamos, por ejemplo, en términos ya literarios, Paul Oster dice que la única manera de escribir buenas novelas es leyendo el Quijote. Ok, ok, buen concepto. Pero, por ejemplo, en Tomando el Algo podríamos crear una palabra y decirla, decirla, que se expanda por todo el país hasta que la RAE diga, la vamos a incluir. O un verbo, un verbo, porque es que los idiomas son vivos, van cambiando. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando salió el tema de los celulares, no habían planes pospago. Entonces, uno compraba una tarjeta y uno le preguntaban, ay, vos tenés plan. No, yo soy prepago. Ya hoy en día, en el 2024, si yo digo en la calle de los cuatro minutos que soy prepago, ya... Que pasa lo mismo que Daniel. Sí, 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 me pasa que me daba picos con Daniel, pero era Daniel Ye, por allá precisamente. Yo tengo, yo sigo defendiendo el tema del inglés, ¿por qué? Porque es la espada que saco cuando me dicen, no, es que el inglés es muy difícil. Pero sabes que tiene más palabras que el español. Sí, de verdad, el inglés. De cincuenta a cincuenta mil. Increíble, bueno, ahí usted no me está ayudando mucho, pero bueno, muy bueno. Pero a lo que hoy es que una de las cosas que a mí me parece más difícil en nuestros idiomas, cuando digo nuestro, estoy hablando de la lengua romances, es la tilde, la acentuación. En portugués hay varios, de chapeo, hay varias cosas. Yo, por ejemplo, nunca pude... El francés tiene otras. El inglés no tiene ese palito, no tiene ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, este es el momento que todavía no sé diferenciar entre una palabra esdrújula, sobreesdrújula y aguda. Vale. Por ejemplo, ¿cuál es una palabra aguda? Es la que tiene el acento en dónde, la primera creo. La primera. Por ejemplo. Dame vos los ejemplos, es que yo no vine preparado para escribir palabras agudas. Águila. 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 Esa tiene tilde, ¿no? Sí. Águila, o sea, esta es una palabra aguda. Perfecto. Aleja, otra palabra aguda. Que empiece un poco... Sí, es que nos ponen... ¡Mil maneras de morir! ¡Mil maneras de morir! ¡Mil maneras de morir! Bueno, no, entonces, por ejemplo, águila, ya sé que es una palabra aguda. Aguda porque su acento está en la primera sílaba. Sí. Listo. Pero enseñanos, dale, dale. No, no, yo no sé más. Como que no... Águila, ¿cuál es otra que tenga acento en la primera? Espera, eh... Ángel. Así es. Ángel. Ángel. Ángel, bueno, no, pero es que empecé a ir por la A, yo no quería cumplir, no me importa, listo. Ah, sí, éxito. Ángel. Éxito. 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 Entonces, todas esas se tildan. Va. Siempre tildan. Bueno, perfecto. Hay alguna que tenga acento en la primera y no se tilde. No, o sea, no. Hay que tener en cuenta también sobre... Que es que usted dice... Ah, yo... Usted está dando la espalda a las cámaras, ¿sí? Sí, perdón, perdón. A los estudiantes. Sí. A los estudiantes, no hay problema. Sí, me hago así, me hago así. Bueno, entonces, hay casos donde sea la primera... Le parece que hay acentos tónicos y atonos, ¿cierto? Ah. Entonces, ¿qué pasa con el tónico? El tónico es aquel que se marca, ¿sí? Y el atono es el que se hace, pero no se marca. Por ejemplo, indio. Por ejemplo. Indio no tiene tilde. Entonces, es atono, ¿cierto? Tónico y atono. Pero su acento está aquí. Sí. Ah, bueno, entonces yo ya sé que las palabras agudas... Me vuelvo a sentar. Hay agudas, entonces... Para ponerme menos nervioso. Ah, bueno. Hay agudas... Bueno, ¿cuál sigue después de las agudas? Las esdrújulas. Esdrújulas y sobreestrújulas. Las esdrújulas. Y las graves. Ah, ¿cuáles son las graves en todos? Estamos graves de graves. Yo estoy gravísimo. Estamos graves de graves. Después de las agudas sigue la grave, que es la que tiene el acento, Sí. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, can... Yo le hago el examen a él. Yo no, yo venía acá. Canción. Es una palabra aguda. Mira, por ejemplo, que estas terminaciones, ¿cierto? Vienen acá. Es grave. Exacto. Que la regla son las terminaciones. Las terminaciones de estas palabras que vienen en n, bueno, no me acuerdo los otros casos, pero estas terminaciones siempre vienen acentuadas. Siempre, siempre. Casi todas las que terminan en ión. Ión. Entonces, colección. Sí, pero mira, por ejemplo, que es porque terminan en n, no porque terminen en ión. Ah, bueno. Ok. Pero entonces las palabras graves tienen acento en la última. Sí. Bueno, entonces las palabras esdrújulas las tienen en ¿cuál? Por ejemplo, yo recuerdo... La penúltima. A ver. Murciélago. Ajá. ¿Cierto? Yo hago el acento en la... Murciélago. Divido, por favor, en sílabas. En sílabas. Entonces... Porque también hay una cosa... Ah, pero vamos a hacerlo con un color diferente. Ahí también aparece otra problemática y es el hiato y el diptongo. Ah, pero hay diptongo, triptongo. Por eso. Ahí me he contado un chiste tan malo, tan malo. No le hagas, no le hagas. O sea, saben que esto es un algo y todo, pero no le hagas. No, no puedo contar el chiste, que es muy malo. Los chistes malos son para mí. Ah, bueno. Cuéntelo. Dale, dale, dale. Y imagínate que... Es un programa. Que... Que... Habían dos tipos de la costa, entonces uno le preguntó al otro, hey, ¿vos sabes que es un triptongo? Y me dicen, no, un triptongo cuando está como aburrido, hongo, como como cansado, hongo. Olvídelo, olvídelo, olvídelo. Ches. Por favor, televidente, no se acabe. Cabe, mira. Qué escache. Es cierto que ahí es donde se cae la transfusión. El rey, el rey, el rey, no se vayan, no apaguen el teléfono. Bueno, entonces, murciélago. 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 O sea, que tiene una, dos, tres, cuatro sílabas. Pero mira que siempre se cuentan de atrás hacia adelante. ¿Así? Una, dos, tres. No es una, dos, tres, porque así nos daría el acento acá. Entonces, una, dos, tres, cuatro, o sea, tiene cuatro. Entonces, murcié sería aquí en E. Eso quiere decir que si la tiene en la tercera. Pero, Vení, ¿cuántas sílabas tiene? Cuatro. Cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Ahí es donde tienes que contar qué es esdrújula y qué es sobresdrújula. Ok. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, las que tienen tres sílabas son las esdrújulas. Ah, esta sería sobres. Ah, esta es una sobresdrújula porque tiene más de tres sílabas. Ah, entonces, por ejemplo, maravilla. Ah, no, también te dice, Aleja, ayúdenme, una palabra que sea... Aleja está concentrada en el programa. Ella está aprendiendo. Las sobresdrújulas son las que tienen cuatro sílabas. Por ejemplo, maravilla, murciélago. Te, le, me... Fantástico. Fantástico. Esa es sobresdrújula, pero estamos buscando una. Fantástico. Ah, esta tiene tres. El profesor me está poniendo cero. Fantástico. Ah, bueno. Fantasmal. Ah, esa sí. Entonces, a ver. Fantasmal. A ver, ¿y dónde está el acento ahí? Fantasmal. No sé, ya lo vamos a averiguar. Pero esta tiene tres. Claro, pero entonces vuelve y vuelve. Fantasmal. Pero, ¿qué pasa? Lo que hablábamos ahora de los atonos y los tónicos, ¿cierto? Ah, entonces esta no se... Atonos que no se marcan, pero que tiene el acento y los tónicos están marcados. Por ejemplo, ignorante. O sea, yo, esa es sobresdrújula. Es un problema. Es un problema. Oígame, ¿usted qué ha enseñado a diferentes, digamos, poblaciones? Mayormente universitarios, ¿tocó colegio alguna vez? Sí, claro. ¿Con qué luchamos más nosotros en el español? ¿Qué es lo que más dificultad nos da? A mí particularmente las tildes me dan mucha dificultad, pero entonces usted ya me estaba explicando. Pero normalmente, ¿la gente qué le ha dificultado? De tu experiencia, ¿qué es lo que más dificultad nos da? Yo creo que la puntuación es algo importante. La puntuación y definitivamente la acentuación. Bueno, porque precisamente ahora que usted habla de la puntuación, cuando uno hace una pregunta... No, 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 venga, por ejemplo, si uno dice, are you happy, en inglés uno coloca el signo de interrogación al final. Vale. Hacerla en español. En español, el español se pone en abriendo y cerrando, entonces sería aquí abriendo, eres, lo voy a hacer con acento... Con eres y todo. Eres feliz. No puede ser estás feliz. Ah, bueno, listo. Pues digo yo, no sé, pronto estamos en un... Es que es el verbo ser o está. O está, es cierto, vale. Entonces, estás feliz. Ese estás nos tiene tilde. Con tilde la A. Ese tiene tilde la A. Claro. Gracias. Estás. Sí, porque uno sería estás. Estás. Estás no tiene tilde. No. Estás sí tiene tilde. Estás feliz. N en español sí se pone abriendo y cerrando todavía, o la raya quito eso. No, 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 mira, lo que pasa es que también tiene que ver con la estructura del español, ¿cierto? En inglés, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura que se empieza con el verbo, ¿cierto? Se pone sujeto y luego... Que si empieza con el verbo, sabemos de una que es pregunta. Inmediatamente es pregunta. O con dónde... Es decir, es la manera en que se abre en inglés, ¿cierto? Entonces, mientras que en español, si vos quitas esto, estás feliz, estás feliz, ¿cierto? Estás feliz. Sí, sí, si quito los signos de interrogación, ya puedo perder, ¿estás feliz? Exacto. Cualquier interrogación o exclamación que vos le pongas va a cambiar el sentido. Ok. Por eso, nosotros no podemos dejarla así. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros, vos que sabes de inglés, esto se llama rising or falling, ¿cierto? Entonces, are you happy? Sí. Sí. Sí, vos no haces el... Sí, que nosotros normalmente lo hacemos... Exacto. Are you happy? Lo hacemos hacia arriba. A veces los países decimos, are you happy? Are you happy? Yo no, no, no. Entonces, lo hacemos hacia abajo. Esto, por ejemplo, es una de las cosas en las que nos identifican cuando hablamos en el exterior, ¿cierto? Exacto. En los hispanohablantes. En español, nosotros tenemos esa subida del acento al final, pues, del tono más bien. ¿Vos vas a ir? Pues vas a ir, ¿cierto? Sí, 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 sí. Subís, entonces ya le das el tono a la pregunta, en términos orales. Pero en la escritura, obligatoriamente tiene que ser abierto y cerrado. Profe, ¿viste que era fácil venir al programa? Yo no sé, yo no sé, vamos a ver. Dani, tienes que volver. Vas a volver, vas a volver próximamente. Cuando ustedes me inviten, aquí estoy. Ah, me quedo animado, me quedo animado. ¿Vas a volver? ¿Vas a volver? Con signos de interrogación. ¿Vas a volver? Volveré. Muy bien. Vale. Profe, gracias. Gracias por acompañarnos en este día del idioma, que obviamente queríamos, no queremos dejarlo pasar sin hablar un poquito de todo esto, que nos reímos y todo, pero es tan importante y tan valioso reconocerlo. Muchas gracias por venir. A vos, Ale. Perfecto, vamos a hacer una pausa muy cortica y ya regresamos.